Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmat77 y sean bienvenidos a la zona X El día de hoy estamos en un capítulo más de Insider aquí en el canal en donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde nos fucken pero nos estaban persiguiendo y nos escondimos aquí gente Nos escondimos como todo buen pro, bueno los vencimos Nos ocultamos de ellos porque somos bien cracks, así que vamos a ver que pero gente, que pero sigue Espero que ya no nos persigan Mierda A huevo gente eso es de pros, si no empiezas un capítulo muriendo no eres un fucker pro Ok, no puedo creer que el niño estúpido se lanzó Yo sabía que ahí tenías que usar la fucker escalera gente pero pues creo que este niño Tonto no se la, no la supo usar Que siento que aquí nos vamos a caer Tengo que tener cuidado Ok gente pues del camuflaje Ya que no nos vieron ¿A qué pedo es? ¿Pedo? Pásalo yolo Huevo gente Vamos a usar un fucket submarino Oh es que somos unos cracks gente Oh somos un fucket submarino Que cool Que fucker cool gente Oh my fucket god Wow Esto si es algo cool gente A ver A ver ¿Sería va? Ok Ok gente Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo gente? ¿Qué pedo? Aquí no sé si tengo que agarrar el vuelo Pero es que el golpe tío Ok efectivamente estás aquí gente Pero que coño Ah ok Tenemos un botón como de de carga gente Aquí Aquí es donde lo usamos Hacia abajo Huevo gente Ok es que no No había No había picado ningún botón gente Vamos hacia acá Vamos a ver ¿Qué pedo? Ok Bajo El mar Ok gente Es que yo voy Directamente Todo hacia abajo Pues de lado Ok gente Llegamos al tope No sé por qué A la izquierda Carga toda la presión Demasiada presión según Cargamos más 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 Huevo gente Bueno Es una presión estúpida Pero pues vamos Nadando así tranquilamente Yo digo que avanzamos más Allí hay luz Así que Aquí me doy Joder 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 Huevo gente Somos una máquina de destrucción anal En un submarino Así que vamos gente Vamos a ver ¿Qué pedo? Ok Más para abajo Número dos Vamos a ver Si acá está el número uno No 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 hay ni margas Oh Es de que accesos Gente Ok Que tranquilo Y relajante Ok 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 Gente Ok Ok Huevo gente Estoy destruyendo todo A ver si esta merma No se rompe Estoy hablando del submarino Imagínate que nos quedamos A todos aquí Ok Ya tengo todo destruido Y ya digo que ya pasamos por ahí Ok Que pedo Que pedo Creo que aquí ya salimos Aquí se nos va a pagar esta mierda ¿Qué nos falta? No pasó absolutamente nada No pasó absolutamente nada Ok 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 Si nos dejamos Tranquilo Tranquilo Niño Niño pi Ok A ver Te siento yo Que tengo que pasar a través de esas cosas por debajo Así que Ok No nos nada niño Nada A huevo gente Es que somos unos cracks Somos unos fucker cracks Nadando Y en el submarino Y todo Todo Y ya no confío en la luz Así que me paso por debajo Huevo gente Ahora pues vamos a escalar Ok Subamos Subamos Este juego está muy interesante gente Primero siempre vamos a la izquierda A ver que pedo Ok No Vamos a ver Nos va a perseguir de algo Y sé que tenemos que Que volver a la Esquiala Ah Ah huevo gente Lo sabía Solta Coño De la merma Lo sabía No sé por qué sabía gente Obviamente yo sabía que nos iba a perseguir de algo Pero no sabía que nos iba a perseguir unos botes gigantes De basura Coño niño Coño niño chiludo A huevo gente Es que somos unos Queaks Nos pueden matar la primera Eso sí Pero Pues a la segunda ya la sabemos gente Ya sabemos como está el pedo y todo Ahora esperemos Que no esté Ya bloqueada por vida esto No creo No creo no creo no creo no Porque este niño lo vio así A huevo gente Así que vamos a ver De donde venían esos botes Vamos Ok 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 a donde coño estamos Hasta el final Sé que voy a ocupar De esa cosa gente Si efectivamente Así que vamos a ver Que es esa máquina eléctrica Cajita asesina bipolar Ok Viene super jala Ok gente Ok Ponernos viatas Hay que ponernos verga A huevo gente Es que somos unos Queaks Así que vamos a ver Ya estamos acá arriba Del otro lado Está bloqueado Ya que no nos dejan pasar Así que Saltito Ok Y una fucker cuerda Y tal son Ok Ya vi donde Toma vuelo niño Toma vuelo Son A huevo gente Oh que buen chingalazo Ok Y un botón El botón Oh mi submarino Queda que voy poder Que mierda Que mierda fue eso Gente Que fucking mierda Fue eso Oh my fucking pussy Go A huevo Creo que si Le tengo que hacer Salta Salta para allá Salta 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 A huevo Gente Esto está Está mejor que Libiren a Willy Saltamos mejor Que Willy Ok Ahora vamos a ver Creo que Ok Pero vieron la fucking sirena Que nos Que Salió Oh my god Nos va a perseguir una fucking sirena Espera Que no Quédense Que allá abajo Ok Ok Pero yo sigo pensando Gente La fucking sirena Esa no quiero Picar ese botón Así que me alejo Podemos pasar por aquí No Ok ¿Puedo romper aquí? Ok No lo podemos Interesante Ahora que Ah El botón Gente El botón El botón Que pasamos a ese dato Donde mi mierda está Ok Pequeño Niño Ahora que toques el botón Nada 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 Que azul Ok Le bajamos Al agua Y eso Bajarle el agua Significa que Que Ya nos jodimos Ah huevo Gente Ya sabio Esta mierda Aunque ya tengo miedo De estar en el agua Por eso Que vivimos De una fucking sirena Ok 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 Tranquilidad Tranquilidad Agarra aire Vamos hacia abajo Tenemos por aquí Aquí no Vamos Vamos a morir Gente Vamos a morir Modimos Es que ya vi Eso que está ahí Que es para Que ocupe el submarino Así que lo que voy a hacer Es con esta merma Dejarla aquí Dejarla aquí No me meto nada Bueno Por arriba Obviamente Porque si no por abajo Me voy a morir otra vez Y así Bajar el agua A ver Vamos a bajar el botón Y vamos a picar el botón Para que baje el agua Let's go Let's go Tocamos el botón Ahora Vamos Huevo gente Lo hicimos Es que ya Gente Les digo A la primera Tal vez no me salga Pero ya A la segunda Ya capto Vamos a Recoger nuestro Fuck it Sustmary ¿No? Te puedes meter Y hacemos otro saltito De will Huevo gente Es que somos unos cracks Aquí miedo No Es que somos unos peos Gente Somos unos fuck ¿Qué mierda es eso? Ok Yo lo quiero Yo lo quiero ¿Qué clase de Pokémon Es ese? Ok gente Dejamos a la sirena En paz Bueno Yo la iba a dejar En paz Gente Pero pues Esta Basofia Fue la que me mató Gente Ah O sea Odio A la fucking sirena Mother bitch Ok ¿Qué quieres compa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Le tienes mi a la fucking luz ¿Eh? ¿Eh? Tranquila Mamu Tranquila Tranquila Te estoy viendo Te estoy viendo Vimnos Ey Tranquila Mamu Tranquila Ey Ey ¿Qué se te perdió? ¿Qué se te perdió? Cargo y Vimnos Ey Ey ¿Qué pasa compa? ¿Qué pasa? Ok ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué se te perdió? ¿Qué se te perdió? Ey 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 Tranquila Mamu Tranquila Carga el poder Eso te iba Ay Que buen chico Ok Se aprovechó de nosotros Se aprovechó de nosotros Gente Y nos violó La fucking sirena Oh my god Bueno Estoy viendo Que situación Muy largo Vamos a A huir de esta sirena Ey ¿Qué se te perdió? Mamu ¿Qué se te perdió? Porque el maldito El lío Cargo Cargo Y Vimnos Ey Tranquila Momo Tanquila Kiki 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 Cargo El de espada No tenemos un intento Gente Pende la luz Pende la luz Ah mierda por la noche gente miércoles y ya vi ya vi gente ya vi estoy peleando extremadamente pero acabo de ver ya como esas en los de esta facel sirena que 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 se te perdió que se te perdió mamu que se te perdió que te perdió chiquilla que se te perdió y estáte quieta carga y a huevo gente es que ya hacemos unos que hacemos unos que aquí y ahora si ya podemos cargar esto tranquilamente hacia arriba yo en chingadaso esa facel sirena de miércoles a huevo gente ok quiero terminar este capítulo pero quiero estar en la superficie y a huevo gente aquí y pues aquí gente saliendo del submarino saliendo del mundo de las sirenas y de todo el mundo acuático terminamos el capítulo de hoy gente espero les haya gustado y si es así un buen like me ayudaría mucho que suscribieran por si no lo están y que por mi parte es todo yo soy Oxmad77 y esto es la zona x aquí en insider nos vemos después voy i i i i